largaron en la décima y última carrera salen juntos trata de hacer la delantera el 1 filo de esperanza medio cuerpo lo sigue adentro el 3 mayor league a un cuerpo y cuarto del 7 saratoga speed a medio cuerpo por fuera viene corriendo el 3 boralá a medio cuerpo en el medio corre el número 9 ever faster a tres cuartos de cuerpo abierto mejor el 11 escalón a un cuerpo y cuarto corre el 8 soy forcita a tres cuartos de cuerpo viene corriendo el 10 forever boy en los últimos 500 metros el 3 mayor league el pescuezo de ventaja lo sigue el 1 filo de esperanza tercera ubicación para el 7 saratoga speed por fuera corre el 11 escalón los de la última ya están en la recta final el 1 filo de esperanza medio cuerpo lo sigue por fuera el 11 escalón abierto corre el 3 boralá adentro soy forcita 150 para el disco el 11 escalón dos cuerpos de ventaja lo sigue adentro el 8 soy forcita 50 metros para el disco el 11 escalón tres cuartos de cuerpo ganó la última y cruzaron el disco el 11 escalón dos cuerpos de ventaja el 11 escalón dos cuerpos de ventaja el 11 escalón dos cuerpos de ventaja 5 25 25 25 26 25 26 26 27 28 29 30 31 39 31 32